Vamos a preparar potaje de garbanzos con espinacas y bacalao. Los ingredientes que necesitamos son 400 gramos de garbanzos cocidos, 250 gramos de bacalao desalado, 200 gramos de espinacas frescas, una cebolla picada, 3 dientes de ajo, una cucharadita de pimentón dulce, 2 huevos cocidos, agua, aceite y sal. Comenzamos escogiendo una cacerola honda y metiendo los garbanzos en ella. Los vamos a cubrir con agua fría como un dedo y medio por encima y los ponemos a hervir a fuego lento. Mientras tanto en una sartén añadimos los dientes de ajo picados. Cubrimos con aceite y sofreímos. Antes de que empiecen a dorarse añadimos la cebolla. Bajamos un poquito el fuego y la pochamos bien. Le añadimos un poquito de sal para que se ablande más rápido. Y cuando la cebolla esté transparente añadimos el pimentón y movemos rápidamente. Ahora, este sofrito lo añadimos en nuestra cacerola donde tenemos los garbanzos cociendo a fuego lento. Y meneamos un poquito para que se reparta. Ahora añadimos las espinacas frescas. A lo mejor las tenemos que añadir en varias tandas, pues ocupan demasiado, pero cuando se mojan, merman. Así que las tendremos un ratito hasta que hayan encogido. Y entonces añadiremos el bacalao desmenuzado. Si no nos apañamos muy bien con las manos, podemos hacerlo con las tijeras. Siempre meneamos la cacerola haciendo círculos, porque si metemos una cuchara los garbanzos se pueden deshacer. Tapamos y tenemos a fuego lento unos 20 minutos. Y al final del todo añadiremos los huevos cocidos, lo movemos finalmente y ya tendremos listo nuestro potaje de garbanzos. Si lo dejamos reposar un par de horas estará mucho más rico y de un día para otro delicioso. Vamos a preparar revuelto de bacalao con patatas paja. Los ingredientes que necesitamos son una cebolla picada fina, 200 gramos de bacalao desmigado y desalado, 100 gramos de palitos de patata frita o patatas fritas partidas en trocitos, 3 huevos, un diente de ajo, aceite y sal. Y comenzamos echando en una sartén grande unas 3 cucharadas de aceite. Lo vamos calentando y vamos a añadir nuestra cebolla picada bien finita. Y también el diente de ajo. Y lo vamos a pochar a fuego lento con un poquito de sal para que sude mejor la cebolla hasta que esté transparente. Una vez esté pochada añadimos el bacalao cortado en trocitos pequeñitos. Y lo vamos a saltear un poquito a fuego medio durante 1 o 2 minutos. Seguidamente echamos los palitos de patata o patatas paja. Lo movemos un poquito. Y añadimos los huevos. Si queremos podemos echar un huevo por persona. Pero con 3 huevos y estas cantidades tenemos para 4 platos perfectos. Lo vamos revolviendo a fuego medio para que se vaya cuajando bien el huevo. Y mezclándolo a su vez. Y una vez esté todo bien cuajado lo servimos en una fuente. Y listo ya tenemos nuestro revuelto de bacalao con patatas paja. Que como veis podéis utilizar las patatas que más os gusten. No tienen por qué ser con forma de palito. Y como veis es una receta bien sencilla, fácil y rápida. Que aunque os pueda parecer extraño usar patatas compradas de bolsa. Le dan una textura crujiente y novedosa. Y el resultado queda delicioso.